Fuerte ahorita el tema de unos chicles que la verdad no sé cómo se llaman, pero los anuncia un influencer. Estoy viendo también que hay mucha desinformación. Esta persona, este influencer, que les repito, tiene todo mi respeto, comenta que cuando ella se puso carillas, después como que se arrepintió y quería hacerse las carillas más blancas. Ok, entonces ella dice, bueno, con estos chicles las voy a poder clarear. No se puede. La porcelana tiene el don o el beneficio, como se le quiera decir, de que no ni se manchan, o sea, ni se hacen más amarillas ni se hacen más blancas. No hay ningún producto en el mundo que lo pueda hacer y esto es importante. Ningún producto, ni siquiera los blanqueamientos que nosotros usamos en consultorio a concentraciones del 36%, ni siquiera esos productos pueden blanquear las carillas de porcelana, ni siquiera blanquear tampoco las carillas de resina. Ok, entonces eso es falso. Este tipo de productos son, desgraciadamente, lo que se les llama productos milagro. No tiene los efectos que se comentan. El tiempo le va a dar la razón a todos los odontólogos y a todos los científicos que se han partido el lomo y la cabeza para poder desarrollar productos que sean realmente o que tengan un efecto importante en el cuerpo humano y sobre todo que no dañan. Estos chicles o cualquier otro producto que tengan menos cantidad del 1% de peroxidrógeno, peroxido de carbamira, no afectan los dientes, ok, no te van a afectar los dientes, no te preocupes, ok, pero tampoco te van a clarear los dientes. ¿Qué determina el color de un diente natural? La combinación de dos cosas. Número uno es el grosor del esmalte dental, ok, porque el grosor del esmalte dental es translúcido. Número dos, el color de la dentina, que es la capa más interna del diente natural. La combinación de estos dos es lo que da el color final de un diente, listo. Entonces ya saben, si quieren comprar el producto, cómprenlo, no hay ningún problema. De todos modos va a ser negocio para esta persona. Y qué bueno, está bien, no hay problema. Pero sí es importante que en aras de la verdad se hable desde el punto de vista científico. Cuando uno dice algo delante de una cámara o delante de un micrófono o delante de tu celular, como el caso del que estoy haciendo yo en este momento, necesitamos tener conciencia de que todo lo que decimos puede impactar de una manera negativa o positiva a la gente que te está viendo o que te está escuchando.